Esta semana leemos Parashashoftim, una de las parashot más conocidas por su frase de justicia, justicia perseguirás. Pero en el comienzo nos invitan a poner jueces y alguaciles en cada una de las entradas de nuestras puertas. A lo que llegan los sabios de nuestra casa de Israel es que tenemos que poner jueces y alguaciles también en las entradas de nuestro cuerpo, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca. Que tenemos que custodiar qué entra por nuestros oídos, qué es lo que escuchamos y así también qué es lo que decimos y qué es lo que vemos. Estamos iniciando el mes de Elul, el último mes del año, mes que nos invita a la reflexión. Quizás el mensaje que tiene este año la Parashashoftim en este punto de nuestro calendario es una invitación a cuidarnos a nosotros mismos. A poner policías y jueces en la puerta de cada uno de nuestros ingresos y poder cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero principalmente cuidar lo que decimos. Shabbat shalom, un meboraj.